Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a aquellas personas que ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les enviamos un cordial saludo y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Autoridades del departamento de Arauca incautaron gran cantidad de municiones que iba arremesada en un bus de servicio público. Una persona fue capturada. En lo que va corrido el año, 118 personas han sido asesinadas en el departamento de Arauca. Oficina de Paz rechazaron los hechos. Defensores de derechos humanos rechazaron los asesinatos en el departamento de Arauca. Exigen que la población civil quede por fuera del conflicto. Registrador nacional visitó al municipio de Arauca y Araujita. Inspecciona cómo avanza el proceso electoral en esta región del país. Nasser Cruz Matus es el tercer candidato a la alcaldía de Arauca que escribe su candidatura. Cuatro ejes fundamentales tiene su programa de gobierno. El partido Alianza Verde escribió la lista a la asamblea departamental. Siete hombres y cuatro mujeres integran esta lista de esta colectividad. Gobierno departamental abrió convocatoria para subsidio de vivienda en sitio propio. Cuatrocientas serán las familias beneficiadas en el municipio de Arauca. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de munición en el puerto San Salvador, en el municipio de Tame. La munición era transportada en un vehículo de servicio público como encomienda, pero sin remesa. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de munición en el puesto de control en Puerto San Salvador, entre el municipio de Tame y el departamento de Casanare, que eran transportados en un vehículo de servicio público. En el marco de Plan Choque Construyendo Seguridad, en el sector de San Salvador, en donde contamos con unidades del Ejército y Policía Nacional, en un puesto de control se logra la incautación de dos mil ochenta cartuchos de cinco cincuenta y seis, igual forma trece uniformes de uso privativo de las fuerzas militares del Ejército y tres de la Policía Nacional. De igual forma, se realiza la captura de un sujeto por el incumplimiento del artículo 366 del Código Penal, delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones, de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas militares. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en el departamento de Arauca Polfa, Capitán John Alfonso, manifestó que la incautación se logra en un puesto de control. Les comento el caso, se realiza el puesto de control, se realiza la requisa a un bus, en el cual se iba de Bogotá hacia Pueblo Nuevo, se realiza el registro y se encuentran estos elementos. Al parecer estos elementos iban a ir como destino de grupos al margen de la ley. El oficial indicó que la munición era enviada a través de una encomienda sin remesar. Ella por encomienda pero no estaba remesada, por ende se captura al conductor del vehículo y se deja a disposición de la Fiscalía. En todo el departamento de Arauca existen puestos de control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Tenemos puestos de control en Mararabe, en San Salvador, donde hemos arrojado excelentes resultados en cumplimiento. A la estrategia SIPA, Centro Integrado Permanente Anticontrabando, en este momento en el departamento de Arauca tenemos activo el SIPA, Centro Integrado, ICA, INVIMA, Polfa, Dian. Y el 31 de julio tenemos el lanzamiento del CIC2H, Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. En presencia del doctor Felipe Muñoz, director de Fronteras de Miguel Buitrago, y de igual forma con varias autoridades, todos articulados trabajando contra el Contrabando de Hidrocarburos y contra el Contrabando en diferentes modalidades. El conductor del bus del servicio público solo dijo que esta encomienda la habían recibido sin la respectiva remesa. El conductor dice, manifiesta y es ahí donde uno hace un llamado a la ciudadanía de que, la ciudadanía de todos los trabajadores de que no envíen o no reciban mercancías sin que estén debidamente aforadas o remesadas, porque este señor se vio involucrado en una investigación y fue dejado a disposición de la Fiscalía. No sabía nada del sujeto. Las autoridades le hicieron una recomendación a los conductores de servicios públicos en Arauca para que no reciban encomiendas sin la respectiva remesa. Y en lo que va corrido del año se han presentado 118 homicidios en el departamento de Arauca. Las autoridades les preocupan las notas que son dejadas a un lado del cuerpo donde indican por qué fueron asesinados. En los últimos días se han incrementado la ola de homicidios selectivos en el departamento de Arauca. A 118 se elevan las muertes violentas en lo que va corrido del año. Seguimos en esa preocupación buscando con las autoridades de todo el orden, tanto civiles, militares, eclesiásticas, con la Defensoría del Pueblo y toda la comunidad en general, tratando de que hayan algunas salidas de viabilidad a este conflicto tan difícil que nos está sucediendo y que ha venido pasando día tras día. Todos los días están apareciendo uno o dos cadáveres más, muertes de personas que al fin y al cabo, la mayoría de los casos desconocidas, pero que igual son personas que tienen derecho como todos a vivir, a seguir produciendo y esto atemoriza a toda la comunidad y le crea un gran problema al departamento porque el departamento tiene muchas dificultades y fuera de eso, pues con esta problemática es más complicada todavía la situación. Para el jefe de la oficina de paz del departamento de Arauca, las notas que dejan al lado de los cuerpos es una forma de distraer a las autoridades. Yo creo que eso es como una forma de distracción, pienso yo, de tratar de justificar el asesinato de estas personas, pero usted y yo sabemos que esto no conlleva nada, el único que tiene derecho a quitarle la vida a las personas es Dios y esta violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, a quitarle la vida a las personas por ningún medio se justifica y no es la medida correcta de solucionar los problemas que tiene nuestro territorio. El funcionario manifestó que van 118 asesinatos en el departamento de Arauca por los grupos al margen de la ley. Pues hasta ayer, con lo que ha venido sucediendo en los últimos tres días, suman alrededor de 118 muertes por asesinatos selectivos en su inmensa mayoría población civil, gente común y corriente y esto es supremamente delicado, preocupante y sobre todo la violación permanente que se está haciendo a los derechos y a toda la ciudadanía en general. La última muerte que se registró en el municipio de Arauquita, al parecer fue asesinado en Venezuela y luego su cuerpo fue trasladado a territorio colombiano. Y organizaciones de derechos humanos rechazaron los homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca y exigen al gobierno nacional brindar la seguridad en esta región del país. También buscan realizar poros programáticos. Defensores de derechos humanos del departamento de Arauca rechazaron los homicidios selectivos que se han presentado en esta región del país. Sí, es una situación bastante alarmante y que tiene la comunidad con mucha expectativa y zozobra y por supuesto que nosotros en su momento indicado hemos sacado las denuncias, los pronunciamientos rechazando, condenando y denunciando esta serie de homicidios selectivos que ya hoy a siete meses de este año sobrepasa la cifra de los 117 civiles, más que todo asesinados. Los defensores de derechos humanos hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen a la población civil fuera del conflicto. En los pronunciamientos y las denuncias le hemos hecho el llamado urgente a los actores armados que están realizando esta práctica para que tengan estas acciones y se respete a la población civil y por supuesto el derecho internacional humanitario que expresa que los actores del conflicto no pueden vincular a la población civil al conflicto, ni mucho menos a ser la víctima del conflicto. Y es el llamado que reiteramos porque de verdad que es bastante, bastante alarmante, bastante preocupante. Es una noticia, Carlos Pérez y amigos oyentes, que ya es del resorte y preocupación nacional. Usted ha visto los titulares en periódicos como El Tiempo, como El Espectador y algunos noticieros donde también siguen alarmados por la situación que está pasando en el departamento de Arauca. También le hicieron un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad en el departamento de Arauca. Y al gobierno nacional para que brinde las garantías para la libertad, la vida y de todos los ciudadanos en el departamento de Arauca porque también es preocupante que un departamento tan altamente militarizado como es Arauca que es uno de los que milimétricamente más está militarizado en el país se presenten estos hechos de manera permanente, de manera consecutiva. Entonces es una alarma a las autoridades para que tomen las medidas en este sentido y a las demás instituciones para que realicemos unos ejercicios, foros, encuentros donde hagamos un pronunciamiento colectivo y por qué no un pacto por la no violencia en el departamento de Arauca un pacto por la no violencia y la paz, la reconciliación y la vida. Yo creo que está en Mora e invitamos a instituciones tan respetables como la Defensoría del Pueblo que se ha venido pronunciando, la Procuraduría, la misma diócesis de Arauca para que lideremos un evento departamental con todas las fuerzas vivas institucionales y sociales y políticas religiosas, económicas, gremiales del departamento para intentar con estas acciones colocarle un dique a este derramamiento de sangre que está ocurriendo en la región. Para los defensores de derechos humanos, las notas que son dejadas al lado de los cuerpos es la justificación de los sicarios. Sí, esa es la desafortunada justificación para como reivindicarse en estos hechos que de ninguna forma tienen justificación, reitero, son rechazables, los denunciamos y la exigencia a los actores armados que esta no es una forma de conseguir supuestos, entre comillas, objetivos altruistas. Lo altruismo es defender la vida, respetar la vida, respetar a la población civil, respetar a las mujeres, a los niños y realizar desde cualquier esquina que estemos política, ideológica o religiosa acciones en beneficio de la población y no lesionar a la población por aquellos que dicen, que defienden los derechos y a la población. Entonces es un llamado enérgico porque Arauca no puede y nos tenemos que llenar de valor a sabiendas que pronunciamientos como estos, declaraciones como estas, pues también nos colocan a nosotros como líderes, como personas en alto riesgo, pero tenemos que llenarnos de ese valor para denunciar y exigir. Las organizaciones de derechos humanos solicitan que se realice un foro en el departamento de Arauca con el fin de buscar la no agresión contra la población civil. Vamos a una breve pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Veinticinco de Julio, Día del Llanero Libertario, rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café serrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad, invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería, Secretaría de Salud Municipal en Arauca, creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el registrador nacional del Estado Civil estuvo en los municipios de Arauquita y Arauca inspeccionando las inscripciones de cédulas en esta zona de frontera. Las denuncias por la comunidad sobre el incremento de las inscripciones de cédulas fueron puestas en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, estuvo en Arauca realizando algunas visitas a algunos municipios del departamento de Arauca con miras a las elecciones regionales en el mes de octubre del presente año. Tuve oportunidad efectivamente de estar esta mañana en Arauquita, ahora en Arauca. Son visitas regulares que hago como registrador nacional del Estado Civil, revisando el trabajo de nuestros funcionarios en las diferentes sedes de la entidad. Es simplemente como ir coordinando cómo se va atendiendo al colombiano y en estos momentos cómo estamos preparándonos para atender el proceso electoral del 27 de octubre. Según el registrador nacional, la gran dificultad de la registraduría en Arauca son las infraestructuras donde funcionan. Lo que uno ve en estas visitas es a veces las carencias de las oficinas, las debilidades de infraestructura que tenemos, las dificultades para atender a los colombianos. Lo que he podido ver son unos funcionarios comprometidos, trabajando y haciendo frente a todas las necesidades, en este caso de identificación y de preparación del proceso electoral. Porque aquí en la zona de frontera hay además una problemática adicional, cual es la de los venezolanos que vienen a Colombia, bien sea porque son hijos de colombianos o porque son colombianos retornados que vienen a demandar los documentos de identidad. Entonces, tenemos las oficinas de muchos de los municipios de Arauca muy congestionadas con todas las personas que vienen a buscar atención de la registraduría. También se mostró preocupado por la alerta que hizo la MOE y que ha recibido denuncias donde en algunos municipios llegaron buses con personas a escribir sus cédulas. Incluso recibí algunas informaciones muy generales sin mayor comprobación sobre que efectivamente durante la semana anterior, que fue la semana de puestos, hubo sitios donde llegaron buses con personas. Ya le dije a los registradores que recogieran esa información y se la remitieran al Consejo Nacional Electoral para que hagan parte de las investigaciones que ellos hacen por transhumancia electoral. Nosotros este año tenemos una mejora sustancial del sistema de inscripción de ciudadanos porque es un sistema automatizado. Desde enero estamos pudiendo monitorear cómo se van adelantando las inscripciones en todas las registradurías del país para analizar dónde puede haber unos picos de muchas inscripciones para ir desde ya con el Consejo Nacional Electoral, con la Procuraduría, con la misión de observación electoral, verificando para ver si efectivamente se trató de transhumancia o no. El alto funcionario aseguró que el Consejo Nacional Electoral ha creado los comités de garantías en el departamento de Arauca. En todos los departamentos el Consejo Nacional Electoral, como tiene su sede en Bogotá, quiere tener unas personas que van a ser como sus ojos y sus manos en los departamentos para que les ayuden en sus tareas funcionales como son el control de las campañas electorales y en este tema verificar cómo se están adelantando las inscripciones. Los puestos de votación en el departamento de Arauca seguirán en los mismos sitios autorizados por la registraduría. En este momento tenemos normalidad respecto de los puestos de votación dispuestos para el proceso electoral del 27 en Arauca y esperamos que funcionen normalmente. Si se llega a producir en algún sitio alguna problemática de orden público, serán los comités municipales de seguimiento electoral los que puedan tomar la decisión de trasladar las mesas del corregimiento a la cabecera. Pero es una decisión del Comité de Seguimiento Electoral, no de la registraduría. La registraduría nacional del Estado Civil le pondrá la lupa a los dos municipios del departamento de Arauca que la MOE ha emitido las alertas tempranas. Y el profesional araucano Nacer Cruz Matus inscribió su candidatura a la alcaldía de Arauca ante la registraduría del Estado Civil por el partido de la U. Cuatro ejes serán su programa de gobierno para el próximo cuatremio. El profesional araucano Nacer Cruz Matus inscribió su candidatura a la alcaldía de Arauca por el partido de la U. El líder político realizó una pequeña caminata desde la Asamblea Departamental hasta la registraduría del Estado Civil de Arauca. Una inscripción que hacemos el día de hoy como el primer paso en este amplio camino a la victoria que lo hemos denominado, que muy seguramente la materializaremos el próximo 27 de octubre con el favor de Dios, con el amor de mi familia y con el cariño inmenso de todos los araucanos que nos lo han profesado elecciones tras elecciones. Hoy damos ese primer paso lleno de optimismo, con mucha alegría, con mucha esperanza en iniciar este trabajo que nos va a llevar triunfadores este próximo 27 de octubre. El líder político aseguró que el programa de gobierno es ajustado a las necesidades de los habitantes del municipio de Arauca. El programa de gobierno de nosotros es un programa pragmático, elaborado acorde a las necesidades de la población, es un programa aterrizado, nos vamos a concentrar en buscar la unidad del territorio, la legitimidad de la administración, la recuperación de la confianza de la comunidad en su clase dirigente, nos vamos a enfocar en la seguridad, tenemos diseñada una política pública de seguridad que tiene unos componentes de fuerza como tal, tecnológicos, que tiene unos componentes de aprovechamiento del tiempo libre y de recuperación viva del espacio público y nos vamos a enfocar principalmente en la generación del empleo y para ello hemos construido cuatro estrategias con las cuales pretendemos dinamizar la economía, que el circulante funcione como tal en el municipio capital, que se estimule y se impulse el emprendimiento con el ánimo de tener una economía cada vez más sólida, sostenible y un municipio desde luego viable. Esos serán los puntos fuertes de nuestra plataforma de gobierno de cara al cuatrenio que vamos a comenzar muy seguramente el próximo primero de enero. El candidato a la alcaldía de Arauca por el partido de la UNA, Ser Cruz Matos, dijo que también tiene cuatro estrategias fundamentales para la capital araucana. nosotros tenemos entendido cuatro estrategias, la primera es que el empleo se genera a través de la construcción de la inversión de la obra pública, por eso conmigo le vamos a dar salida de forma inmediata a ese presupuesto que nos deja aprobado la administración anterior, que son proyectos de la administración anterior que los deja Benjamín, no soy yo para juzgarlo, que sea la comunidad si lo hizo bien o lo hizo mal, pero yo le voy a dar salida a esa serie de iniciativas y mucho más cuando el municipio de Arauca se encuentra sujeto a un plan de desempeño que hace más difícil la ejecución de los recursos públicos y mientras tanto la plata de los araucanos metida en los bancos ganando intereses para las multinacionales y el pueblo aguantando hambre con recesión económica y sin empleo. Segunda estrategia, no hay que inventarlo más, nos vamos a dirigir a fortalecer la red vial terciaria, las carreteras en el campo. Si tenemos buenas carreteras en invierno y en verano vamos a motivar la inversión en el campo, si motivamos la inversión en el campo lo vamos a tener más productivo y vamos a generar empleo y si lo tenemos productivo, generamos empleo y aseguramos las cadenas de comercialización, vamos a tener competitividad y esto hará una economía más sólida y sostenible. Por último manifestó que muchos países y departamentos y municipios viven del turismo y que Arauca necesita ser impulsado turísticamente. Ha sido un sueño de toda mi vida, impulsar la cultura y el turismo, volver a Arauca en la ciudad de eventos, una ciudad en que la gente quiera venir a Arauca, conozca y se enamore de su riqueza histórica, de sus valores culturales, de su gastronomía, que tenga la oportunidad de conocer la riqueza paisajística y natural. A eso lo asociaremos al turismo para generar dinero, dinero, generar empleo y generar más oportunidades. Europa vive del turismo, la costa caribe vive del turismo, el eje cafetero está viviendo del turismo. Departamentos como Santander, que son departamentos petroleros, igual al de Arauca, hoy en día reciben más recursos por concepto de turismo, del aprovechamiento de sus riquezas naturales que propiamente de lo que le sigue llegando a través del sistema general de regalías. El grupo de amigos y seguidores de la campaña política de Nacer Cruz Matus se concentraron frente a la registraduría mientras se realizaba la inscripción tanto a la alcaldía de Arauca como al Consejo Municipal. Y el partido Alianza Verde inscribió la lista a la Asamblea Departamental de Arauca y Dalia Mauno es una de las candidatas de esta colectividad por el momento, no tienen candidato a la gobernación de Arauca. El partido Alianza Verde inscribió la lista a la Asamblea Departamental de Arauca, cuatro mujeres y siete hombres de los diferentes municipios son los que integran esta lista. Estamos contentos, agradecidos con Dios, con el partido Alianza Verde, con los miembros directivos municipales, departamentales y nacionales que nos dieron su voto de confianza para poder tener nuestro aval que nos permita participar en estas elecciones del 27 de octubre. El partido Alianza Verde le ha dado la oportunidad a muchas personas de integrar las diferentes listas y sobre todo a las mujeres. En la lista a la Asamblea la integramos 11, cuatro mujeres, siete hombres, aún no se ha definido por el nivel nacional respaldo ni a alcaldía ni a gobernación, hablo del municipio y estamos esperando, se encuentra la Comisión Departamental en Bogotá, esperando que nos den las directrices y bueno, contentos, estamos pendientes de escribir nuestra lista de consejos y a juntas administradoras locales. La líder política manifestó que el directorio departamental decidió apoyar a la Gobernación de Arauca, Facundo Castillo Cisneros. A nivel departamental se tomó la decisión de respaldar al doctor Facundo Castillo, pero es una sugerencia, hay que esperar a nivel nacional qué directrices dan allá, pues porque nosotros sencillamente recomendamos, pero es a nivel nacional el que tiene la última palabra y a nivel municipal pues tampoco se han tomado decisiones. Estamos invitando a toda la militancia del partido Alianza Verde a que nos apoye como es su costumbre, queremos tener voz, las mujeres, queremos tener voz en la Asamblea en esta nueva legislatura y esa es la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía de Arauca, que nos abran espacios de inclusión. Ya sabemos que vamos a tener gobernador hombre, cualquiera que este sea, mínimo seis alcaldes hombres, porque no hay más mujeres excepto Arauquita, que hay mujeres aspirando. En Saravena. Tenemos, en Saravena también, ah bueno no tenía conocimiento de Saravena. Y vamos, tenemos ya dos representantes hombres, entonces la invitación es que nos abran espacios de inclusión a las mujeres sin considerar el partido, sino que las mujeres podamos también hacer incidencia donde se toman las decisiones en este departamento. Por el momento se desconoce que candidatos a las alcaldías apoyarán en las próximas elecciones regionales. Vamos a una breve pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres, vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar al Jure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad, invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Planeación, abrió convocatoria para los subsidios de viviendas en el municipio de Arauca. 400 serán los cupos en 20 barrios de la capital araucana. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Planeación, abrió convocatoria para mejoramiento de viviendas en sitio propio en algunos barrios del municipio de Arauca. En cabeza del señor gobernador Ricardo Alvarado, el Departamento de Arauca hace apertura de convocatoria pública para mejoramientos de vivienda. Son 400 mejoramientos de vivienda que se gestionaron a través del Departamento de Arauca a nivel nacional. Este es un convenio interadministrativo que hay con el Ministerio de Vivienda para desarrollar este programa. Para la profesional de la Secretaría de Planeación Departamental, esta es una convocatoria pública en el municipio capital. Es una convocatoria pública, absolutamente todos están invitados a los que apliquen, con el lleno de requisitos, postularse para así ser seleccionados y participar en ser beneficiados del subsidio. La funcionaria manifestó que el Ministerio de Vivienda fue quien seleccionó a los barrios en la capital araucana para hacer la entrega de estos subsidios. Únicamente los 400 mejoramientos son para el municipio de Arauca. Es importante tener en cuenta que son barrios que ya están priorizados por el Ministerio de Vivienda. Estos barrios, ¿de qué manera los priorizó el Ministerio de Vivienda? Teniendo en cuenta cada una de las características o afectaciones que tuviese el barrio. Entonces, muchos barrios no van a poder participar en este proceso. ¿Cuáles son los barrios priorizados? Está La Esperanza, está Libertadores, está Miramar, Miramar Fronteras, está San Luis, está Santa Fecito, está Meridiano 70, Corocoras, 7 de Agosto. Son 20 barrios priorizados y sobre esos es que vamos a poder recibir documentación. La convocatoria se cerrará la próxima semana en la Gobernación de Arauca. Allí adecuaron un grupo de profesionales para recibir toda la documentación exigida. La convocatoria la estamos cerrando el miércoles a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque esto es un sistema con FINDETER, Ministerio de Vivienda, donde el formulario se diligencia en plataforma e inmediatamente se va presentando a Ministerio. Entonces la plataforma está hasta las 6 de la tarde. El Ministerio de Vivienda y FINDETER solo priorizaron 20 barrios del municipio de Arauca para la entrega de 400 subsidios de vivienda. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!